¡Familia! ¡Eso! ¡Bienvenidos! Bienvenida la semana, bienvenido el mes, bienvenidos a Pasarela, bienvenidos todos. Sí, porque a partir de ahorita y hasta las 12 de la tarde, hasta las 12 de la tarde, está prohibido despegarse de la tele. Ok, sí, un poquito, déjenos acompañarla en su cuarentena, a los niños, a los papás, a todos. Tenemos una recomendación de acuerdo a lo que usted esté buscando, ¿verdad que sí? Definitivamente, estamos muy contentos, muchísimas gracias, ya lo dijo Marcela. Ahorita ya no se despeguen, quédense con nosotros, quédense con la programación de Televisa del Golfo, porque día con día estamos buscando esta parte, entretenerlos, agradecerlos y sobre todo esto, sentir esta cercanía hacia ustedes que siguen ahí en casita, ya lo saben, se pueden comunicar con nosotros a través del 241-1797 en caso de que esté cumpliendo alguien años allá en su casita, en caso de que quieran mandar un saludo, en caso de que quieran mandar un piropo a Marcela, a María Andrea, a lo que usted guste. Desde Puebla, Ovi. Lo que usted guste, aquí estamos. A los camarógrafos también, están chulos los muchachos, sí se bañan. Oigan, hay muchas preguntas, se han estado recibiendo muchas llamadas, WhatsApp, por parte del público, de que hoy quién regresa, quién no regresa, cómo está el asunto, ya se pasó todo el dato en las noticias en la mañana y no se preocupe, se lo reiteramos en la tarde, ¿por qué no? Oye, sí, pero es muy importante, como quiera hay que dejarles en claro a las personas que nos están viendo, aunque traen como quiera esta incertidumbre que al ratito se los van a despejar, hacer énfasis, aunque sea un poquito, de que esto no quiere decir que ya todo está en la normalidad, no pasa nada, vamos a seguir como antes lo hacíamos, no, de verdad, hay que tener un poquito de conciencia, yo considero, y saber que esto no se borra de la noche a la mañana, por favor, las personas que piensen que ya no pasa nada, hay que tener un poquito de prudencia, no salgan de casa todavía, utilicen las medidas preventivas, utilicen guantes, utilicen cubrebocas, lávense constantemente las manos, esto no se ha borrado, simplemente es un proceso y hay que evitar volver a caer en el punto máximo. Exacto, oye, y tenemos frase del día de hoy, y dice así, está bien cortita hoy, pero duro de la cabeza, precisa, ahí te va, difícil no significa imposible, hay que intentarlo, me parece bien, hay que intentarlo, no, hay que echarle ganas a la vida, hombre, constantemente lucha por lo que quieres, es mejor tener la piel con cicatriz por valiente, que intacta por cobarde, ya la completé ahí yo, ya me metí dos, donas, donas, y tú, ¿quién cumple años hoy? de Santoral, por favor, Mariachi Virtual, vénganse para acá, ¿qué tal tu fin de semana? Bien, muy chido, bueno, arreglitos, arreglitos por aquí, arreglitos por allá, ya sabes, que el... y como usted acaba de ver ahí en la tele, lo siguiente es momento de dejar lo que está haciendo, sentarse y poner atención lo que nos va a decir Oscar, que aclaro, estamos completamente en vivo, enlazados hasta la comodidad de su hogar, Pelón, ¿cómo estás? Te extraño, nosotros de esta manera continuamos, no te vayas, esto es pasarela. Seguimos disfrutando con mucho más aquí en Pasarela, llegó el momento de tener una reflexión, una plática que necesitamos ahí en casita, que hay veces en que cuando nos dan una opinión externa, pero personas que saben, de verdad nos ayudan mucho a despejar, o a tener un enfoque diferente a como lo hemos estado teniendo día con día, ¿no crees? Pues sí, porque hablamos muchísimo de cómo cuidarnos el cuerpo y la mente, esa también hay que cuidarla. Así es. Sobre todo, de los pensamientos que, híjole, a lo mejor negativos o algo, y precisamente, ya nos vamos a enlazar en vivo con nuestro psicólogo de cabecera, Gabriel Rubio, ¿cómo estás? Es verdad, no es broma, me puso hasta la piel chinita. Vaya que sí, 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 sí. ¿A usted le gustó? Ponernos las pilas. A usted le gustó, si nos está viendo en casa, de verdad, comuníquese con nosotros, 241-1797. Vamos, chiquicorte y regresamos, no se vaya. Y ya llegó el momento de su sección favorita, Semaín en tu casa. Y ya estamos en vivo, enlazados con el doctor Ricardo Muñiz, por parte de la dirección de calidad en Semaín. Doctor Ricardo Muñiz, por parte de nuestros amigos de Semaín, y esta sección, que sabemos que te gusta muchísimo, Semaín en tu casa. A nosotros vamos a un pequeño corte y continuamos con más aquí en Pasarela. No te vayas. Con moneda necesitas dinero, tenemos dinero para ti. Con moneda, líderes nacionales en asesoría financiera, desde 50 mil pesos hasta 7 millones de pesos. Tenemos dinero sin trámites engorrosos, sin checar buro de crédito, sin con gobierno. Ven con moneda, recuerda que con moneda no te compra, te presta para que tú compres lo que tú necesitas. Con moneda es para ti. ¿Qué esperas? Ven, 800-967-1655. Recuérdalo, anótalo, apúntalo. Te prestamos desde 50 mil pesos hasta 7 millones de pesos. Con moneda, 800-967-1655. Continuamos con más, con Ochoa, del otro lado. Fíjate qué interesante, y yo siempre lo he pensado y siempre lo he dicho. Cuando estás triste, sácalo, llora todo lo que puede dentro de ti, toda esa energía. Sí, es mejor que todo fluya y que nada influya. Se escucha raro, pero la etapa de los duelos, muchas veces queremos evadir ciertas cosas y al alar ciertas etapas, disfrutar la etapa del dolor, la resignación, el aprendizaje, todas esas etapas, la verdad, hay que disfrutarlas, hay que tomarles ese cierto aprecio, porque como lo platicábamos hace ratito, de todo. Lo vas a arrastrar durante toda tu vida y en algún momento te vuelve a afectar. Ese es el problema. Sí, 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 y cuando dijo el doctor César Lozano, de que bueno, igual y estás viviendo esta situación, esta pandemia, solo refúgate en las redes sociales, hey, por inbox, platicando ahí con la gente, porque luego, ese aire, ese dolor, ese todo, llenan los muros, y andan con tajedes, que fuera tu amigo de confianza. Facebook no es psicólogo, Facebook no, es el conecte con ese ser querido, para que te dé el apoyo emocional, pero no, que estás publicando, por favor. Claro, porque fíjate, pues cualquier cosa, elimíname, pero, pues sí, no sabemos, adiós, pero no sabemos cómo afecta, hombre, también, sí, yo, yo, yo sí, entonces, yo sí. Pero bueno, volviendo a donde estábamos, no reprimas tus emociones, sácalas, porque al final del día, pues te ver, como dice el tevercar, comiendo por dentro, que, ¿cómo te funciona sacarlas? Llorando, gritando, corriendo, brincando, arreglando la casa, hablando, platicándolas exactamente. ¿cuál es, ya descubriste cuál es tu forma, de sacar todo eso? Bueno, pues enfócate en eso. Así es. No te lo guardes. Así es. Muy bien, tenemos una recomendación, que hacer. Sí, les tengo una recomendación, de este lado, porque, como NEDA, necesitas dinero, tenemos dinero para ti, como NEDA, líderes nacionales, en asesoría financiera, desde 50 mil pesos, hasta 7 millones de pesos, tenemos dinero, sin trámites engorrosos, sin, no, no te compra, te presta, para que compres, lo que tú necesitas, con moneda, es para ti, que, es para ti, que esperabas, ven, 800-967-1655, recuérdalo, apúntalo, anótalo, te prestamos, desde 50 mil pesos, hasta 7 millones de pesos, con moneda, 800-967-1655, ahí está. Yo lo anoté. Sí, yo ando atoradón, yo también ando atoradón, yo lo acabo de anotar, aquí está, ahorita voy a poner ahí, contacto, hola, me hace falta, para unos arregleños, tú tenías aparte también unos saludos, sí, tengo unos saludos, que me mandó Mayito hace rato, a ver Mayito, dice, felicidades, para, Marcela Cadengo, que hoy cumple años, de parte, de Mayito Leal, y de la familia Romero Flores, muchísimas felicidades, Marcela Cadengo, estas son tantas, ni modo, va a ser un cumpleaños diferente, a festejar guardaditos en casa, oigan, precisamente también, ya llegó, ya llegó, ya está, ¿qué le voy a regalar? ¿Con qué te vas a mochar? Ya arregle el patio, hombre, por favor, ¿qué es ese de su regalo? Ese sería el regalo perfecto, yo creo. ¿Ves que esa es otra casa? ¿Ese es otra casa? ¿No parece que se lo lleve a su casa? No, primero el que acabe, el de la oficina. Primero termino el patio. Ah, bueno. Primero el patio, que ese sí es de mi mamá. Oiga, tenemos saludos, saludos a los marinos, en especial, pero ahorita, así, ahí le va, y nos vamos con un video muy bonito, que dice, volveremos a estar juntos, chéquenlo. ¡Familia! ¡Hasta mañana! ¡Adiós!